Hola mi gente, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Les hablo Chutrenles, un nuevo repaso, reseña de Karakori. De verdad, quiero decirles gracias. En las últimas semanas ustedes han mostrado mucho apoyo con las visitas y los likes. De verdad, les agradezco infinitamente porque ayuda bastante. Déjenme saber lo que ustedes piensan en sus comentarios. Quiero saber lo que ustedes piensan del capítulo. Déjenme saberlo. Pero entremos de lleno a lo que es este capítulo. Primeramente, fue dedicado a Sumi. Es algo que me encantó ver a Sumi tener un capítulo dedicado a ella. Porque es un personaje que, como también como Yamomori, ella quiere ayudar. Quiere ayudar en especial en este momento a Kazuya. También quiere ayudar a Chizuru porque sabe ahora lo que pasó. Pero en especial, ella se enfoca en tratar de ayudar a Kazuya en este capítulo. Hacer que ella se sienta mejor. Vemos que, pues, Kazuya y ella, pues... No es que haya sentimientos románticos. Más que todo, una amistad de parte de Kazuya. Y vemos como es que durante el capítulo, vemos como es que Sumi, pues, ella está metida al cien. Ella quiere ayudar en lo que sea, en lo que pueda. Vemos como es que ella toma la delantera. Habla, habla, todas estas cosas. Ella hace que quizás, normalmente, sería lo que para ella sería una lucha como siempre lo ha sido. Pero vemos como es que ella se enfoca. En el caso, ya lo vemos jugar juegos de niño. Vemos también como es que ellos van comiendo. Y las salen a ciertas partes. Ella se lo lleva a la playa. Van a ver cosas... Van a ver edificios que puedan ver cosas diferentes. Juegan en la arena. Todas esas cosas que, verdad, honestamente me encantó ver este capítulo de Sumi. Y ver como es que ella, pues, dice, como es que ella siempre quiere que las personas se sientan mejor al salir con ella. Para poder, para que ellos se sientan mejor. Entonces, me encantó que Sumi tomara el tiempo en hacer esto. Y también que nos dieran este capítulo. Claro, hubo momentos en los cuales hubo un poco de fanservice. Pero eso es normal. Pero, en total, vemos como es que Sumi, pues, ella se le dio el respeto necesario, creo, para poder tener momentos como estos con Kazuya. Claro, creo que se está enamorando de Kazuya. Y ella no se está dando cuenta. Pero, lo bonito es ver como es que ella está amistad ahorita. Como es que ella tomó el tiempo para poder ayudar a Kazuya. Y a Kazuya también se dio cuenta, se sintió mucho mejor jugando y distrayéndose. Y como es que también, pues, Sumi le da palabras de encomio, diciéndole, mira, yo me sentiría bien si alguien le hiciera lo mismo para mí. Entonces, vemos como es que Kazuya, pues, toma esas palabras. Y vemos que, pues, habla también con Ruka. Tuvimos un momento en el cual Ruka y él estuvieron hablando en el trabajo. Y vemos como es que ella, pues, también, pues, se entera, se siente mal. Quiere que Chizuru, pues, se siente mejor. Es un momento difícil, obvio, que ahorita no hay nada de competitividad entre ellas dos. Pero, vemos que también, pues, Ruka, pues, vemos que ella no quiere que Kazuya se acerca tanto a ella. Pero, ella entiende que, en este momento, es la excepción. Que él puede ayudarla. Claro, siempre va a ser, en su opinión, siempre va a ser la relación entre cliente y la novia rentable. Pero, vemos que ella, pues, quiere que le ayude. Pero, también, quiere ella, también, que Kazuya ya toma el tiempo para poder sacarla después. Entonces, algo creo que es entendible. Ruka, pues, es la mejor chica. Ella entiende realmente que, en este momento, pues, hay que hacer lo que se puede. También vemos todo el trabajo que Kazuya está haciendo. Él hace más overtime. Hace todo lo que puede. Ruka también se da cuenta de esto. Claro, no es de su agrado, pero, obvio, ella quiere apoyarlo a él en lo que pueda. Pero, vemos cómo es que, al final del capítulo, vemos que Kazuya decide rentar a Chizuru. Y, veremos cómo es que va a estar Chizuru ahora. Vemos a ella caminando. No vimos su expresión. Sí la vimos bien vestida. Y caminando hacia el encuentro con Kazuya. Pero, será algo interesante ver cómo es que Chizuru está emocionalmente en cuanto a todo esto. Porque, ha pasado ya un poco de tiempo. Esto de parte mía. Ahora que a ustedes les ha gustado, dale like, comenten, por favor. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima.